La cantante Natalia Rodríguez se ha mostrado sorprendida al conocer las declaraciones de Ana Guerra sobre el enfrentamiento que según ella se produce entre los compañeros en las discográficas. En serio, mira, en mi caso no, yo llevo 20 años en la música y a mí nunca nadie me ha enfrentado con nadie, o sea, yo siempre he sabido lo que he querido vender, lo que he querido exponer, lo que he querido componer. Y ha rechazado que en su edición se produjeran envidias entre los extriunfitos tal y como sí apuntaba Ana Guerra. Yo es que yo nunca tenía envidia por nada, ni por nadie, la verdad, siempre me alegraba por los éxitos de los demás. Extriunfitos que deberían unirse pronto para el homenaje a Alex Casademón. En este sentido Natalia ha desmentido la supuesta polémica creada con Bustamante. Es que es absurdo que eran esas cosas, además estuvimos ahí todos, todos en Barcelona como una gran familia, porque al final eso es lo que somos. Además, el grupo también se unirá en la boda de Chenoa, a la que Natalia ha asegurado que está deseando asistir.